Hola, soy Deus y esta semana vamos a hablar de una de las razones, entre muchas, de una lista de por qué odio a Shrek. Y no voy a hablar de Shrek. Debo ser honesto, la mayoría de las películas de la etapa noventera de Disney no son lo mío. Claro que las vi cuando era un niño porque, vamos, la mercadotecnia y las funcionalidades de un estudio supuestamente al servicio de un público infante son elementos centralmente infalibles para los padres de familia a nivel mundial. Aparte, pues tenía que ser parte de la conversación. Pero revisándolo siendo adulto, las encuentro muy frustrantes. Quizás el caso más notorio de esto sea con El jorobado de Notre Dame. Es una película de una escala magnánima y que trata de tomarse más en serio a comparación de las películas del estudio, con temas maduros como el deseo sexual y la corrupción del poder en medio de una historia de no juzgar a otras por su condición física. Pero es una película que, a pesar de que tiene todo lo que está para que me guste, sobre todo la música de Alan Menken, que me parece la mejor que hizo en esta etapa, precisamente estas intromisiones del estudio para el servicio infantil la hacen en vez de una obra artesanal, un vil producto comercial, que es lo que me deberita bastante. Y sí, me refiero a esas pinches gárgolas, las odio. Yo no estoy solo en eso de odiar a las gárgolas. De hecho, casi todo el mundo no sabía qué pensar del jorobado de Notre Dame. Sus elementos maduros no conectaban con los niños y las propuestas infantiles de estos personajes también terminaban siendo omisas con los adultos. Y eso es algo que tomaron en cuenta el dúo de Gary Trousdale y Kurt Weiss, los directores de la película. Tras el término de la producción del jorobado de Notre Dame, se reunieron junto a Don Han y Tapp Murphy, animadores del estudio de Disney, excepto Don Han, el exproductor, en un restaurante de comida mexicana y platicaron prácticamente de las dificultades de esta película. A pesar de que esta no fuese un éxito de taquilla masivo a comparación de las anteriores películas del estudio, ellos se sentían muy satisfechos con el trabajo realizado porque habían encontrado un equipo de ilustradores y animadores competentes y en matrimonio con el proyecto original. La precisión y entrega del equipo fue algo que el dúo de Trousdale y Weiss tomaron en cuenta y esa misma tarde de comida comenzaron a trazar lo que sería su siguiente proyecto. Ellos mencionan que en medio de chimichangas y nachos. De inmediato se encontraron que las limitantes del estudio provenían de la vieja fórmula de Disney y esta era una fórmula que ya encontraban cansada, después de todo habían hecho La Bella y la Bestia, por lo que buscarían apuntar a otro tono y a otras películas, particularmente unas que el propio estudio había concebido cuando estos eran niños. Porque en realidad Disney, durante gran parte de los 60 y posteriores décadas, más bien el estudio porque él no duró mucho, más que estar interesado en la animación, ahora veía al estudio precisamente como imperante espacio para hacer películas y televisión con actores reales y gran parte de estas producciones que dieron el origen y abono a lo que ahora conocemos como Disney Islandia, precisamente eran las películas de aventuras y acción, no precisamente las películas de animación. Películas como La Isla del Tesoro o 20.000 Luegos de Viajes Submarino o La Familia Suiza Robinson o Los Cereales del Zorro o del Doctor Sin, el espantapájaros. Vean el Doctor Sin, es un tipo que se disfraza de espantapájaros y está en medio de la guerra civil de Estados Unidos. Trousdale y Wise, eso querían, una película fuera del formato musical que fuese de aventuras y con toda la acción que pudieran procrear dentro de la animación norteamericana. De hecho hay una referencia de que ellos tuvieron unas playeras para el equipo de producción que mencionaba Atlantis. Menos musicales, más explosiones. Yo quiero una de esas playeras. Probablemente también esto lo hacían porque venían la producción de otras obras, principalmente las japonesas, que podían mezclar todo con facilidad. La idea de Atlantis, el proyecto, fue una que convenció a todo el personal de Disney, productores, animadores, editores. Este era el proyecto estelar para el estudio dentro de la nueva década y fue uno que se fue cosechando con los mejores dentro del campo en una escala de producción inusitada. Desde artistas conceptuales que investigaban y plasmaban a un Atlantis de afuera del cliché clásico del canon griego, pasando por diseñadores de personajes y escenarios entre los que se encontraban Mike McNola, el creador de Hellboy y principal base de inspiración para estas apariencias planas de los protagonistas y el uso mucho mayor avanzado de animación por computadora a servicio de la animación tradicional a comparación de las otras películas del estudio en toda su gloria. Para una película de Disney normalmente se tenía un staff de aproximadamente 200 animadores. Para Atlantis esto se traducía a 350 trabajando en un sueño que como audiencia matamos. Atlantis no es precisamente una película perfecta. Su desarrollo va mucho a la carrera y es algo entendible porque la versión original de la película era de una épica de casi tres horas de duración que por obvias razones el estudio no iba a dejar proyectar, haciendo que la película tenga una duración de una hora y media, algo estándar para la animación. De ahí que Milo pase los primeros 20 minutos presentándose, sus funciones, sus sueños, incluso su pasado y ser aprobado en una misión de la que tiene todo resuelto y ¡pum! ya está en la Atlántida. Milo no es el único que tiene esta prisa narrativa porque básicamente se traduce también en los eslabones del personaje, particularmente en el villano e interés romántico el cual queda ofuscado durante gran parte a pesar del potencial presente. Y el villano de pronto sale. Es como ¡ah! ¡Rayos! Pero si dejamos de lado estos pequeños problemas estamos frente a una gran apuesta de Disney que nunca ha vuelto a pasar. Atlantis es una oda, como lo mencioné en Cazadores del Arca Perdida de la semana pasada, una oda a la aventura y a la concepción del género para los involucrados. Es una película cuya intención es la de explotar pues este potencial creativo de sus realizadores quienes en lujo de producción hacen una película que se ve y se siente magnánima y que no es que intima nada en el uso de la acción y sobre todo de la violencia. De hecho es bastante. No es que precisamente esto la haga más madura pero vamos, se ve como la gente literalmente explota. Incluso el villano tiene una de las muertes más grotescas de todo Disney. No sé por qué nunca aparecen conteos. Esto va en relación a una típica película sobre las desvirtudes del colonialismo en contraposición de los verdaderos exploradores y además Atlantis no huye ante esta crítica particularmente de Estados Unidos que obviamente tiene un sentir militar que ofusca el interés de trazar lazos de aprendizaje entre naciones para su beneficio probélico. No es tan sutil. Este es un filme que además explota en un encanto y jolgorio dentro de sus protagonistas. Ciertamente la animación está en un punto de perfección aquí pero aquí también cada personaje tiene atisbos que lo hacen único y llamativo para las audiencias básicamente formulando una modalidad del patiño bien planteada porque la mayoría a pesar de tener un tinte cómico tiene una función dentro del equipo de explodores la cual pues no es demeritoria dentro del propio mensaje del filme. O sea, bien hecho. ¡Bravo! Particularmente encuentra maravilloso el trabajo de las voces en inglés con un cast envidiable. Milo Touch tiene la voz del adolescente eterno Michael J. Fox y con ello tiene titubeos y alteraciones de voz encantadoras. Rule que es interpretado por James Garner quien la mayoría lo va a recordar como el viejito de Diario de una Pasión. Y este le da un aire de su prioridad extremadamente burlón. Bill Morris como el Dr. Joshua tiene un fuerte acento usureño el cual es muy gracioso y pues tampoco es un secreto a voces de que el favorito mío y el de la audiencia y los animadores sea el trabajo de Don Novello como Beanie un maníaco de las explosiones con una atonalidad que nunca muestra siquiera una emoción nunca está ni siquiera sobreexcitado y cuyas grabaciones fueran enteramente improvisadas. Atlantis a pesar de contar con una fecha de estreno de verano libre de competencia que si mal recuerdo estaba ese fin de semana junto a Lara Croft era una película infantil y de familia para esa semana se enfrentó a una dura realidad ese 15 de junio de 2001 y es que la gente pues no estaba interesada más en la animación en 2D esta era considerada inferior y más con los resultados apabulantes que Shrek había estrenado un mes atrás y que seguía generando una taquilla sorprendente Shrek le hizo tanto daño a la industria porque ahora la gente demandaba chistes masivos de pedos referencias a la cultura popular una crítica ha sido a las percepciones del estudio del ratón supervisadas por el anterior jefe de animación de este pendejazo de tiempo completo Jeffrey Katzenberg canciones fuera de tono comediantes devorando sus líneas y por supuesto animación en 3D que hacía verse como el futuro ellos no querían acción que mostraba como los estudios de animación norteamericanos no le pedían nada a los foráneos ni un matrimonio de algo serio con lo cómico ni acción sin una gota de respiro y bastante creativa ni siquiera querían escuchar el maravilloso score de James Newton Howard no, al final los números de Atlantis fueron pésimos considerando que costó 120 millones de dólares y sin contar publicidad que puede ser cerca de 60 millones adicionales y de los cuales solo recuperó 180 o sea, nada este sería el último trabajo de Trousdale y Wise para Disney y particularmente dentro de su carrera incluso Trousdale solamente ha hecho otra película que es la de los Bobbleheads que es bastante horrenda y todo en base a que ellos buscaban alterar la fórmula de Disney y esto no cuajó entre las audiencias y obviamente el estudio sería cerrado salvo en otra ocasión en la que además el mismo fracaso consideraron a la animación tradicional como algo muerto en las audiencias incluso peor sea que ahora las percepciones del público frente a las películas de Disney sean de meros productos que están a la espera de remakes con gente muy emocionada pidiendo a gritos que alguien tome a Atlantis y la haga de nuevo con personajes reales y existe algo obsceno particularmente en estos tarados que piden a gritos nuevas modalidades sin dar a conocer al pasado a futuras generaciones nada más porque piensan que Tom Holland sería el perfecto Milo Touch odio esos post y odio esa gente odio muchas cosas eso fue todo no se olviden de checar la carta de la cultura en zona franca aquí están mis redes sociales Atlantis al igual que muchas películas de Disney más que ser una celebración de la animación también es un momento perfecto para recordar como los fracasos del propio estudio y de hecho en un guiño de lo que vamos a hablar la próxima semana se trata de otro fracaso siempre hablo de fracasos hablo de Dick Tracy hablo de Atlantis hablo de cuando Disney se atrevió a hacer algo hablo de fantasía y nadie ve esas películas véanlas por favor y no hagan esos post de que quieren que Tom Holland sea Milo Touch los odio también adiós no hagan esos post de